Justamente hablando de arrestos administrativos, fíjense que ayer Natalia Alcocer, influencer y bueno, que estuvo aquí en algunos realities, estaba en una audiencia por la convivencia de sus hijas con su expareja y llegaron a detenerla dos elementos de la policía bancaria por no haber atendido una convivencia de una de las niñas con el papá, pero ella dice que no fue notificada. Ah, están incurriendo en el mismo... La misma cosa, tal cual es la misma costumbre. Entonces, escuchemos porque esta es la salida del juzgado de ella cuando la abordan y le dicen, ¿sabe qué? Se tiene que ir al Torito, 12 horas detenida por esta situación. Y ella dice, yo, esta dirección no es la mía, yo ya no vivo ahí, a mí no me notificaron y pues que se la llevan. Escuchemos un poco de lo que ella denunció ayer. O sea, vean todo lo que planeó el señor. Está aquí uno, dos, ahí está el otro policía grabándome, acá está otro policía y la señorita. ¿Me van a arrestar? ¿12 horas? ¿12 horas? ¿Por qué? Por la convivencia, pero el señor no paga afección alimenticia, por más de dos años y no le pasa nada, ¿verdad? Nosotros nos conocemos todos. Entonces, ¿esto no es legal lo que está pasando? ¿No me pueden arrestar aquí? Sí, tenemos un documento. No, no estoy sola, está aquí mi papá, están mis abogados, también está aquí parte de la prensa. El Joto este obviamente no salió, tenía todo planeado. Por favor, comuniquen con el secretario Omar García Harfuch, pasen este video al secretario Omar García Harfuch, pasen por favor este video a la licenciada Claudia Sheinbaum, no está bien lo que están haciendo. Cabe señalar que ella tiene siete meses de embarazo de su nueva pareja, ella había librado una batalla muy larga con el papá de las niñas, a quien ha acusado de violencia física y psicológica. Y hoy, bueno, ayer estuvo en el Torito, se la llevaron al hospital, Pati, porque empezó a tener serios dolores por el embarazo. Bueno, siete meses de embarazo. Acabó en el hospital, ella publicó estas imágenes en sus redes sociales, y hoy regresó al búnker justamente para verse las caras con el papá de las niñas. Estuvimos ahí justamente para cubrir el hecho, y esto es lo que ella dijo al llegar a las instalaciones de este lugar. Bendito Dios, me están apoyando, gracias al secretario. Lo que pasó el día de ayer estuvo muy raro, y pues bueno, esto es nada más una muestra de lo que el señor es capaz de hacer con tal de seguirme violentando. ¿Qué sucedió? ¿Por qué te llevaron ayer? Porque no se presentó a la niña. El señor puede ser un golpeador, violentador, cosa que él dice que no es cierto. Su abogada dice que en los videos se ve claramente cómo él se está protegiendo de que yo lo estoy golpeando, no pagar 22 meses pensión. Y yo porque no presenté a la niña a una convivencia donde no se me notificó, donde se estaba notificando a una dirección que no es mi dirección. Una emboscada hacia mi persona para seguirme violentando. ¿Para ver tu bebé? Tengo entendido que viajó de Europa para apoyarte. ¿Vendrá, no vendrá? No, estaba trabajando en Monterrey porque el señor trabaja para mantener lo que el señor no paga. Y no soy solamente yo la que pasa por estas cosas. Muchísimas mamás son encarceladas por cosas absurdas, por un desacato. Y los padres siguen, ¿no? O sea, siguen libres, siguen sin pasar dinero, siguen violentando. Oye, ¿tu bebé cómo estás? Bendito Dios, muy bien. Gracias por todos los mensajes. Estuvo también ahí su papá con ella, acompañándola de nuevo. Y llegó también su pareja actual, que es la que dice ella que mantiene a las niñas, porque pues seguramente no... El loco tiene más de dos años. 22 meses sin pagar pensión, según dice. ¿Pero cómo pueden permitirles eso legalmente, 22 meses sin pasar de nada a la niña? Ya no se puede, hay una nueva ley. Que no van a poder sacar pasaporte, licencia. De los deudores alimentarios, claro. Si no estás al más con el pago de... Ojalá. Aguas, todos esos. Aquí está el papá. Nunca nos hemos imaginado tomar las dimensiones de lo que ocurrió ayer, ¿no? Porque fue muy extraño todo, cómo se llevó a cabo la detención de Natalia, ¿no? Algo que daba la impresión que estaba orquestado, ¿verdad? Estoy hablando de supuestos, para que quede claro. Pero muy extraño. Ha sido doloroso, ha sido molesto, causa mucho enojo, ¿verdad? Y ha sido también una etapa de mucha formación. Se va a tener que actuar justamente y sancionar a todos aquellos que se atreven a violentar a los niños y las mujeres. Y a su salida pudimos captar de nuevo a Natalia Alcocer, pero también al papá de las niñas, al que él acusa justamente de deberle 22 meses de pensión alimenticia. ¡Qué irresponsable! Porque aquí, chicos, el acuerdo no es monetario. El señor, como siempre, quiere arreglar esta situación con dinero. Y aquí es el hecho de que la violencia no se puede... Un minuto, Natalia, por favor. Un minuto, Natalia. ¿Qué pasó allá adentro? ¿Qué pasó adentro? Cuéntanos qué fue lo que pasó. La reparación de una mujer violentada no se puede poner en una cifra económica, que es lo que el señor constantemente piensa y quiere hacer. La reparación del daño para una mujer violentada es que vuelva a tener su vida, que se sienta segura, que salga a las calles y no pase lo que pasó el día de ayer. Una mujer no tiene que estar en la cárcel porque cuida a sus hijos. Los agresores y los violentadores sí. Entonces se van a excusar seguramente en esta parte. Pero se lo repito, señores. Natalia El Coser no quiere dinero. Natalia El Coser quiere salir con sus hijas, poder trabajar y que ese señor deje de violentarme. Muchísimas gracias, chicos. Me voy a descansar. Y tal cual lo dijiste, Patti, la contraparte, que es el abogado de Juan José Chima, la expareja de Natalia, estuvo ahí. Y eso es lo que dice que pasó en la audiencia, que no hubo un acuerdo, porque Natalia no aceptó la cuestión económica que le ofrecen para estos 22 meses de pensión alimenticia. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.